Tres Creo que la siguiente parte está en la casa Nunca te ha gustado ¡Uah, por Dios! Se está poniendo más oscuro No, ya me recordaste No me recordaste No, no me gustan más oscuro No me gustan más o menos No vemos nada con la lámpara Es que no se rompió ¿Qué digo? Ayudos para PC. Es una saga que se llama Slender Shadows o algo así. Están las cámaras. Hay un video que se llama Slender Shadows. Son mapas diferentes y van a sacar un kit de la integración de mapas. Se le acabó la batería. ¿Posible? Ok, si es verdad. Si se le acaba la batería a esta madre. Yo creí que era pura mierda esto de que se acababa. ¿Posible? 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 Es una de las oscuridades. Literalmente estamos poniendo un video oscuro. Ahora no es la pantalla, de repente estás muy oscuro. Güey, no sé a dónde voy. ¿Puedo descargar la batería? ¡No! ¡No! ¿Qué es la batería, eh? ¡Fuck! No bajes la cara nunca. Vimos que nos agarre de... ¿Qué está detrás de mí? ¡Ya cae! ¡Ya valimos! ¡Ya valimos! You got the touch. Estamos en plena oscuridad. ¿Cómo no? No nos vayamos a toparnos con la estúpida barrera ahí. Se nos va a aparecer de frente. Güey. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Te dije! ¡Estábamos cerca de la barrera! ¿Qué voy a saber? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No sabes, güey! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No! ¡No sabes! ¡El mejor let's play que hemos hecho en nuestra vida! ¡Ay, güey! Vamos a ver, ya, lo logramos. Ahora sí salió bueno. ¡No, güey! ¡Desapareció de la nada, güey! No, es que ya, nos quedamos sin pinche pila, ya me madre. Dice que entramos a la casa. ¡Ay, güey! ¿Sí? Ese es el let's play que querías. Ya no necesitas hacer, no. Ese está bien. Es que lo excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!